Música Nos encontramos con Juan Luis Talcón de Boca Junior, portero. Pues esperamos regresar a la senda de la victoria, llevamos jugados 3, llevamos ganado 2. La semana pasada perdimos por un error mío. Y porque pues nada más llegamos 6, pero pues esperamos ahorita recaminarnos y volver a ganar. ¿Alguna dedicatoria de este partido? No, 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 a toda la banda futbolera y que pues con precaución sigan jugando. No, la verdad es que fue a nivel, la cancha está en un excelente estado, la verdad es que muy, muy buena. Dale pues, gracias y suerte. Gracias. Edgar Cano, creativos. ¿Qué esperas de este partido? Pues ojalá y podamos ir avanzando a lo que veníamos haciendo y esperamos conjuntarnos poco a poco. Es el primer torneo y vamos avanzando. Está muy bien, está muy tranquila, están bien los horarios y aparte tienen las medidas de sanidad necesarias. A mi abuelita. Excelente, pues mucha suerte y éxito. Gracias. ¡Baja la media, baja la media! ¡Baja la media! ¡Baja la media! ¡Gracias! ¡Si quieres! ¡Si quieres! ¡Venga bien! ¡Bien para! ¡Bolita! ¡Bien! ¡Buenas! no no ahí juega no una patada no una patada se va a caer no lo cuentan como mano si se va a caer no lo cuentan como mano el traímalo ¡Suscríbete! muy lenta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!